El Parque Provincial Isigualasto fue elegido por el grupo británico Coldplay para el lanzamiento mundial de su décimo álbum denominado Moon Music. La presentación global será el 4 de octubre, pero el 1 de octubre en el Valle de la Luna de nuestra provincia será la pre-escucha precisamente porque Moon en inglés significa luna. Cuando se conoció la noticia todo el mundo se ilusionó con ser parte de todo esto, ¿no? Bueno, lamento decirte que no va a ser así porque no va a haber venta de entradas, va a haber un cupo limitado para unas 100 personas entre invitados, autoridades y algunos que van a poder acceder a entradas a través de sorteos de los medios de comunicación. Ya te cuento cuáles son. Los medios que sortearán las entradas serán los que te cuento ahora. Por ejemplo, Aspen, cuya señal en San Juan es bajada por FM Líder. También lo va a hacer Cadena 13 y Cadena Head de Córdoba. Además, Estación del Sol de Mendoza, FM Vida de Rosario y Canal 3 de Rosario. Los ganadores van a acceder también a pases para acompañantes que incluyen traslados y hotel. Como el grupo está profundamente comprometido con el medio ambiente, en el lugar no habrán equipos de sonido y los que estén presentes solo podrán escuchar a través de auriculares inalámbricos y durante cada uno de los temas seguirán proyectando imágenes y mapeos a través de pantallas gigantes. Sin lugar a dudas, esto va a tener una enorme repercusión mediática a nivel planeta porque, por ejemplo, te cuento que Coldplay cuenta con 29 millones de seguidores. A vos, ¿te gustaría estar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!